Hoy es un día especial, es un día realmente perfecto y hermoso y por supuesto un evento tan contundente como este, tan importante como este va a ser criticado, va a ser golpeado como seguramente vamos a ser descalificados y golpeados y criticados los que participamos en él pero aquí hay talento, trayectoria, respeto para tirar para el techo Una de las cosas que pudieran decir particularmente conmigo para descalificarme es que yo no estoy aquí pero yo no estoy aquí porque no tengo trabajo, porque tengo tres años y algo sin trabajar y por supuesto yo tengo una responsabilidad no solamente con mi vida, tengo una responsabilidad con gente que depende de mí y yo tengo que ir a buscar eso Posiblemente hay gente que piensa que efectivamente cuando tú te vas hay mucha gente que piensa que eso es el paraíso Cuando tú agarras un paquete turístico para ir a algún país, sea cual sea el destino que tú elijas te vas a conseguir siempre con una foto bellísima porque generalmente esos lugares son preciosos de día y preciosos de noche pero cuando tú estás entrando a esos lugares, tratando de ubicarte en un espacio de un país que tiene su propia dinámica social, cultural hasta su propia dinámica de hacer televisión así tú tengas toda la vida haciéndola te consigues con una realidad que la verdad el dibujito y la postal preciosa se desvanece ese es el caso de muchísimos de nosotros y entonces cada vez que tienes un intento fallido y te regresas al lugar donde estés el llanto pues es duro y bueno me voy a poner un poquito poeta porque es un poco lo que siento cada vez que me sucede y es que si tuviéramos la oportunidad de revisar esas lágrimas a lo mejor con un microscopio o con algo vamos a ver una gran palabra que es Venezuela porque eso es lo que uno le pide al corazón pero si eso, el no estar aquí, llegar a ser un punto para descalificar yo les diría que nosotros tenemos un arma hermosa que como no tengo bolsillos me la metí aquí que es un cartoncito bello plastificado que tiene unos datos, en este caso tiene mis fotos tiene una palabra preciosa escrita aquí que sobresale en tamaño del resto de los datos que dice venezolano eso me da a mí el derecho a estar aquí pues gracias así